Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para analizar por fin al minatín, se ha hecho derrogar y es que sabéis que no había salido su arte hasta relativamente poco y en el momento en el que salió su arte, pues ya su carta como tal no estaba disponible y de hecho he esperado para nada porque ni siquiera puedo entrar aquí en la información del personaje como tal. O sea, si yo ahora mismo intento clicar en estos minatines por aquí, no puedo entrar en ninguno de ellos, cosa que me da bastante rabia porque no puedo entrar directamente en la carta y lo peor de todo es que ni siquiera está tampoco por ninguno de los banners de por aquí, que debería, bajo mi punto de vista, debería estar. Pero no es el caso, así que... Bienvenidos a un nuevo análisis de personajes, estamos aquí para hacer el análisis de minatín. No sé, está guay, está guay la carta. Una preciosida. Es minato, ya sabéis que es minato y no tengo nada que pedir más. O sea, si es minato, yo soy feliz. Así que, encantado. The New God of Blazing está aquí. Pinta muy bien esta carta. Para PvP va a ser core, creo, en cualquier equipo y es que ahora lo veréis. En fin, vamos a empezar y empezamos obviamente con el arte. El arte es una puta preciosidad. Es maravilloso, me encanta. Sabéis que no soy objetivo, es minato y no soy objetivo. Quizá tiene trazos demasiado gordos en algunas partes de su cuerpo, como voy a ser los dedos. Pero entiendo que es la idea del concepto, entiendo que es la idea del arte en sí. Es una maldita preciosidad y lo quiero y lo voy a tener. Así que, nice. Pasamos con las estadísticas, no sin antes mencionar que es del elemento bravery, aunque puedo ser. Se puede más o menos adivinar en que el amarillo, el amarillo como que predomina un poquito en el tema del arte. Y ya, vamos, ya lo sabíamos desde hace bastante tiempo. Pero bueno, estadísticas. 1.004 de vida. Aquí empieza uno de sus problemas, que luego veremos que lo podemos paliar un poquito. Obviamente ya sabéis que estas cartas tienen todas, hasta el momento, hasta la fecha, todas tienen un aumento de estadísticas como dos primeros dupes. El primer dupe de vida y el segundo dupe de ataque. Creo que esta es la que más los necesita, con mucha diferencia. Así que ahora lo seguiremos viendo. 1.004 de vida, más 300 en pildoritas, más 100 del dupe que veremos un poquito más adelante. 1.404 de vida. Y 1.457 de ataque, más 100 en pildoritas, más 150 del dupe que veremos un poquito más adelante. 1.706 de ataque. El rango es medio y el coste es de 120 hasta 72. Aquí ya sabéis que el coste, por lo menos en la 5K League, en el Ninja World Class, en el Ninja World Ultimate Shoutdown no importa, porque no importa absolutamente nada el cost limit que tengas. Pero obviamente para el PvE se importa. Igualmente esta carta para el PvE, como veremos un poquito más adelante, y como estaréis viendo ya por ahí, es totalmente mediocre. No sirve, bajo mi punto de vista, para nada. Igualmente, pues ahí está. Field skill de un 80 a un 90% de hacer un contraataque. Teniendo en cuenta las estadísticas que luego veremos en el PvP, aún así ni me termina de convencer. Es que este personaje tiene estadísticas bajas por defecto, incluso con los dupes no destaca en gran cantidad, aunque obviamente mejora. Pero a mí el contraataque, sabéis que nunca es una pasiva que me ha gustado. Igualmente para PvP renta, pero por ejemplo renta sobre todo en cartas como el Sasuke Final Valley, que Sasuke Final Valley en cada contraataque mete una hostia increíble. Este no va a pegar tan fuerte, pero bueno, ahí lo tenemos. Casi te garantiza el contraataque, lo cual supongo que no está mal. Bad skill aumenta el ratio crítico en 2,5 por. Y bueno, voy a mencionar que tiene sentido que tenga un contraataque casi garantizado por el dupe que veremos un poquito más adelante. Con lo cual no había caído aún. Así que bien, está bien, está bien, está bastante bien. Bad skill aumenta el ratio crítico en 2,5 por. De nuevo, también se puede aprovechar. Está muy pero que muy bien. Yutsub haciendo 10 hits y por 3 chakra hace por 3,5 ataque a un enemigo. Y ya está. Y ultimate, haciendo 20 hits y por 6 de chakra, hace por 10 por tu ataque a un enemigo. De nuevo, muy interesante el hecho de que sea 3 y 6. Porque luego veremos que con sus jutsus vamos a ser, con sus jutsus en su versión PvP, va a ser bastante posible que lleguemos a tirar alguna ulti. Por no decir que prácticamente seguro que lleguemos a tirar alguna ulti. Así que muy interesante, muy pero que muy interesante. Luego explicaré en detalle cómo vamos a poder llegar a tirar esa ulti. Pero bueno, seguimos. Pasamos con el tema de los dupes que os mencionaba. Bajo mi punto de vista, este es el personaje de la 5k League que más necesita estos dos primeros dupes de aumento de estadísticas. En el caso del PvE, el primero aumentaría la vida en 100 y el segundo aumentaría el ataque en 150. Pero es que en el PvP, recordad que esto se multiplica por muchísimo. Tenemos un aumento de vida de 7500 y tenemos un aumento de ataque de 300. El ataque sí que es cierto que nos ha aumentado muchísimo. Pero aún así, teniendo en cuenta que es tan rápido, que luego lo veremos, que yo creo que tiene sentido el hecho de que no le puedas aumentar tanto el ataque. Porque si no, yo creo que sería una auténtica bestia. Pero bueno, luego tendríamos el dupe que estaba mencionando antes, que hace un poco de combo con su pasiva, con su field skill de contraataque. Y es que tenemos un 5% de probabilidad de recuperar chakra al atacar. Y el contraataque también es un propio ataque. Así que esto en el PvP se multiplica y tenemos un 15% de probabilidad de recuperar chakra al atacar. Es decir, cuando peguemos el counter también podemos recuperar chakra. Al igual que cuando peguemos algún básico o cuando peguemos algún yutro. Supongo que también, sinceramente, no me he parado a pensar mucho en cómo funciona este dupe. Tampoco lo he podido comprobar. Como siempre, si tenéis algún tipo de... Porque muchos de vosotros sabéis muchísimo más que yo del juego. Si alguien lo puede aclarar en los comentarios, cosa que agradecería. Y por último, otro dupe de aumento de estadísticas. Un dupe, de nuevo, muy pero que muy interesante. Que aumenta la velocidad en 20. Y ahora luego veremos hasta qué punto llega a correr este minato. Por fin. Por fin es el relámpago amarillo. Ahora sí. Ahora sí este minato es un relámpago amarillo. Pero bueno. Afiliación única con Konoha. Cuando sincamos con bravery, nullificamos directamente el sellado de chakra. Cuando sincamos con Konoha, aumentamos el multiplicador de los yutsus. Y cuando digo los yutsus, digo yutsu y ultimate en uno. Lo cual se agradece. Y cuando sincamos con rango largo, nullificamos directamente la inmovilización. Sabéis que sincear con bravery, sincear con rango largo es difícil, complicado. No solemos ir a por esas sincs, al menos en PvP. Antes sí, sobre todo con ciertos personajes que se repetían muchísimo. Estos personajes no los podemos repetir. Pero no es lo más común. Sincear con el mismo elemento en PvP y tampoco con el rango. Pero con Konoha es muy fácil. Y de hecho yo creo que se va a poder hacer relativamente fácil. Así que muy interesante. Podremos aumentar el multiplicador de nuestros yutsus por defecto. Y por último, nos pasamos con las estadísticas del Ninja World Class. Que es para lo que lo queremos. Es para lo que está hecho este personaje. Y es que nos ponemos con las estadísticas totales. 35.912 de vida. Perdón. 10 y 12 iba a decir. 35.912 de vida. Muy interesante. Aún así, sabéis que a mí que rocen los 35k de vida no me termina de convencer. A pesar de que este personaje es muy interesante. A pesar de que este personaje es muy rápido y que mola un montón. Es peligroso. Es peligroso porque tiene poquita vida. Bajo mi punto de vista, 35k de vida son poquita vida. Igualmente, muy top. 3.166 de ataque. Tampoco brilla muy fuerte en este aspecto. Pero igualmente, da igual. Porque lo que importa es la velocidad que llega a 426. Pero, madre mía. ¿Qué me pasa hoy? Quiero ser leer. 429. Y obviamente, ahora veremos las animaciones de esos Jutsus. Y luego compararemos por qué es tan importante esta velocidad de 429. Jutsu por 3 de chakra. Y haciendo 10 hits, igualmente. Hace por 4,3 de ataque a un enemigo. Tiene un 50% de probabilidad. La mitad de veces bajará su velocidad durante 3 segundos. Lo cual es muy interesante. Pero bueno, es un 50%. Puede fallar básicamente la mitad de las veces. Y lo mueve atrás en la barra de velocidad. ¿Cuánto? Básicamente, como Obito. Lo cual es una auténtica barbaridad. Y de nuevo, el otro añadido que le ponen a Jutsu. Es que recuperas 2 de chakra. Es decir, empieza la partida. Tienes 3. Pasas a 4. Porque juraría que empieza así. Ahora mismo, estoy dudando. Dame un segundo. Lo voy a comprobar. Correcto. Confirmo. Tienes 3. Con lo cual, pasas a 4. Gastarías 3. Te quedarías con 1. Y recuperarías 2. Con lo cual, tendrías de nuevo, otra vez, en el siguiente turno, el Jutsu garantizado. Pero, ¿qué pasa? Que si tiras un par de ultracombos estos siguientes turnos. Pasarías a tener de 3 a 4. De 4 a 5. Y en tu siguiente turno, tendrías la ultimate. Y es lo interesante de este personaje. Que es tan rápido. Que prácticamente te puede llegar a tirar la ultimate sin que te des cuenta. Pero de nuevo, vamos a ver el Jutsu. Vamos a ver la animación. Que creo que no innova en gran cantidad. Pero bueno, ya hemos visto muchos minatos. Ya es difícil ver una técnica de minato que innove. Igualmente, me gusta la animación del Jutsu. Y por otro lado, vamos a ver la ultimate. Que por 6 de chakra, hace 20 hits. Y hace por 16,5 por todo ataque a un enemigo. Elimina barrera. Elimina perfect dodge. Ignora reducciones de daño. E ignora sustituciones. Es decir, es totalmente ineludible. Y esta ulti mata. Esta ulti mata. O sea, pega como 55k de daño neutro. 55k de daño neutro, creo que era. Auténtica barbaridad. Ay, madre mía. Maravilloso minato. Me encanta. Muy chula, muy chula la animación esta. Muy, muy, muy chula. Y de nuevo, muy, muy top la carta. De verdad que es increíble. Yo pensaba que la gente exageraba. Y esto es lo que pasa con lo que me suelo quejar normalmente. De que todos los youtubers hagan clickbait con sus títulos. De New God of Blazing y cosas por el estilo. Porque como prácticamente lo ponen en cada unidad nueva. Yo ya es que pienso que las cartas son todas malas. O bajo mi punto de vista ya no sé qué creer. En el estilo, si todos son dioses, ninguno lo es. Pero en este caso, este minato es súper top. Y de nuevo, es tan importante que es la carta más rápida del juego viable en PvP. Creo que el... no sé ahora mismo cuánta velocidad tiene el Naruto del Phantom Castle. El naruco. Pero igualmente, como carta viable, esta carta supera en 10 puntos de velocidad. A la carta más viable y más rápida del juego ahora mismo que era este Gaara. Lo cual lo hace muy, muy top. El problema, que necesita el dupe para adelantarlo. Solución, Acquisition Stones, obviamente. Por desgracia, no disfruto de tener Acquisition Stones. Con lo cual, voy a tener que tardar bastante en poder usar este minato. Sobre todo de forma óptima. Porque ya os digo que los dos primeros dupes son totalmente necesarios. Pero es que esta carta... Esta carta hay que echar de Stones, eh. Esta carta hay que echar de Stones. Es una bestia, os lo prometo. Es una maldita bestia. Así que, ya sabéis. No me voy a enrollar más. He tardado muchísimo en subir este análisis. De nuevo, os pido disculpas por ello. Pero bueno, he querido tener este arte. Y luego he querido tener la oportunidad de ver la carta. Que como habéis visto al principio, pues los del Blazing son tan buena gente. Que nos ponen el display de la carta en una de estas noticias. Lo cual se agradece. Así que, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dadle caña a esta 5K Glick. Ya se ha abierto, así que... Aquí lo tenéis. Ya se ha abierto la 5K Glick. Se termina el día... Bueno, el lunes. Así que, todos a dar de caña. Es necesario tener a este Minato. Es necesario. Más que nunca. Así que, de nuevo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Dadle like si os ha gustado. Y suscríbete si no lo estás. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!